¿Quién es Pedro Campos, el anfitrión rey Juan Carlos y en San Senso? Juan Carlos y ha mantenido un perfil bajo en el primer día de su segunda visita a San Senso, Pontevedra, desde que decidió marcharse a vivir a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en agosto de 2020 debido a la controversia sobre su patrimonio en el extranjero. El día anterior, el exjefe del Estado había realizado una parada en Londres para disfrutar de una cena con amigos del partido de Champions Chelsea a Real Madrid y del exclusivo club de lujo Swalls. A diferencia del año pasado, en esta ocasión no ha habido baños de masas, la expectación mediática ha sido mayor que la de vecinos y curiosos. Y las únicas imágenes de la jornada son las de su aterrizaje en el aeropuerto de Vigo y las de su llegada a la casa del regatista Pedro Campos, que de nuevo es su anfitrión. Tanto en el aeródromo como en la pista que conduce al chalé de su amigo al emérito se le ha visto un tímido saludo. Al levantar la mano, sin que la ventanilla del todoterreno en el que viajaba se bajase en momento alguno, como si había sucedido en el año 2022. La amistad entre Juan Carlos y Pedro Campos, patrón del bribón y reelejido presidente del club náutico de San Senso. Se remonta a 20 años atrás, tras conocerse en la década de los 80 a través del empresario Josep Cousy. Por aquel entonces, el empresario ya se había hecho un nombre en el mundo de las regatas. En 1976 había logrado su primer título mundial. Los tres amigos pronto comenzaron a competir juntos y Campos se convirtió en el armador de los sucesivos bribones del monarca. Además de ser empresario y director deportivo del equipo Team Telefónica desde 1999. Campos es el único patrón en la historia de la vela mundial que ha conseguido cinco campeonatos del mundo consecutivos. La media docena de personas que hoy han aguardado un gesto o unas palabras del emérito en su paso por el biel que lleva a la casa de Campos. En Nanín, no han tenido suerte. El regatista recogió al emérito a pie de pista sin pararse, y lo condujo a su domicilio del mismo modo, alejándolo rápidamente de la nube de cámaras. Al igual que en la terminal aeroportuaria y que en la casa de Campos, cuyo acceso estuvo vallado por la policía local. Se montó una guardia de medios de comunicación en el puerto náutico, pero por ahora sin suerte. Esta es la segunda visita a España del emérito desde su marcha. Y una vez más el destino elegido ha sido Sancenso, Pontevedra. Municipio costero al que ha regresado en esta jornada 11 meses después de su primer viaje. La previsión es que su estancia esté marcada por la discreción, después del malestar que causó en el gobierno su publicitada visita anterior y su negativa a dar explicaciones por su comportamiento personal motivado por las irregularidades fiscales que cometió en los últimos años de su reinado. Debido a sus problemas de movilidad, la idea del anterior jefe del Estado, de 85 años, es reposar y embarcar cuanto antes para entrenarse con la tripulación del Bribón con vistas a la regata que se va a celebrar el sábado y el domingo.